Canela todo tejido, relájate tejiendo conmigo. Esta hermosa chompa tejida palitos es talla large. Vamos a tejerlo con punto garbanzo, punto revés. Vamos a formar unas lindas sogas, tanto en el delantero como en las mangas. El cuello está hecho con un elástico simple, como las mangas y la pretina. Los materiales vamos a trabajar con agujas, número 5 las pretinas, número 7 son las que vamos a labrar las sogas, los garbanzos. Voy a necesitar marcadores, un centímetro, la aguja, separador de puntos y una tijera. 500 gramos de la lana que más te guste, esta es una número 4 o de 4 milímetros. Voy a empezar tejiendo la espalda. La espalda es lo más sencillo. Voy a poner aquí un total de 50 puntos y voy a hacer un elástico simple. Revés, derecho, revés, derecho. Y en la siguiente carrera donde veo derecho, tejo derecho y donde veo revés, tejo revés. ¿Cuánto en elástico simple? 7 centímetros. Acá lo puedes ver, son 7 centímetros. Y una vez que terminé mis 7 centímetros, cambié de la aguja 5, que es donde he tejido la pretina, la cambio a 7, que es para esta parte de acá, la más gruesa. Solamente está en cambiar la aguja y se teje la misma cantidad de puntos. ¿Cuánto voy a tejer? Yo tengo una altura de 30 centímetros hasta aquí. Ahí lo puedes ver. Una vez que tejí los 30 centímetros, rematé 4 puntos. Y después he tejido hasta el hombro unos 23 centímetros. Ahí lo puedes ver. Terminados los 23 centímetros, todo es cerrado. Por este lado, todo se ve en revés y por este se ve todos en derecho. Ahí tengo la espalda. Los hombros son 37 centímetros. Parte delantera. La parte delantera lo vamos a hacer con 61 puntos en una aguja número 5. Y como ves, se va a tejer un revés, un derecho, un revés, un derecho, de acuerdo a como tengas tantos puntos. El tejido mide 47 centímetros. Ya sabes lo bello que es nuestro tejido que también cede. Si lo jalamos un poquito, mide 51 centímetros. Eso como referencia a cuántos puntos debes poner para ti. Ahora, cuántas vueltas vas a dar, cuántas carreras. Mira, aquí te explico. Son 7 centímetros de pretina que yo pongo. Después de los 7 centímetros, hay que cambiar a la aguja 5 a la aguja número 7. Y vamos a tejer de la siguiente manera. Esto te cuento por el revés del tejido. Entonces, voy a empezar con la puntada. Paso el primer punto y el siguiente va a ser punto derecho. Van 2 puntos derecho. 3. Con este en total van a ser 9 derechos. 3. 4. 5. 6. 7 derechos. 8. Y el siguiente es el número 9. 9 puntos en derecho. Voy a poner una marca para que me recuerde que voy a cambiar a la puntada en revés. Paso la lana hacia adelante y voy a tejer 6 puntos en revés que me van a ayudar a formar la preciosa soga. Me encanta la soga. 1, 2, 3, 4, 5, y con este es la 6. Ahí lo tienes. Paso el marcador y también la lana para atrás. Y voy a tejer ahora en punto derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y este es el 8. Y voy a tener que poner la lana para atrás cuando es aumento la lana va para atrás. Y pongo en este punto un punto derecho. Paso la lana para adelante, pongo un punto revés, paso la lana para detrás y pongo otro punto en derecho. Son 3 puntos que sale de uno solo. Ahora paso la lana hacia adelante y voy a tejer un punto en revés. Paso la lana para atrás y de este punto voy a sacar un punto derecho, la lana para adelante, un punto revés, la lana para atrás, un punto derecho. Son 3. ¿Ves cómo estoy aumentando? Otra vez continúo. Paso la lana para adelante y hago un punto en revés. Paso la lana para atrás, un punto en revés. La lana va para atrás. Ahora voy a seguir tejiendo y aumentando de este punto, punto derecho, la lana para adelante, punto revés. Otra vez para atrás, punto derecho. Paso la lana para adelante Y en este punto hago un revés Esta es la única carrera que se teje así Otra vez Vamos a poner Al derecho La lana para adelante Al revés La lana para atrás Otra vez Punto derecho Sigo formando mis próximos garbanzos Si ves acá Tienes a la esquina nueve puntos En cada lado debe ser así Nueve derechos Tengo acá separado Los seis puntos en revés Separo Y hay que haber ocho puntos en derecho Dos, cuatro, seis, ocho Ahí tengo siete Entonces tengo que levantar uno Siete Si te falta un punto No te hagas problemas Esto es mi garbanzo Para aumentar Nunca lo hagas al costado Si no, tejes un derecho Y en el siguiente Vas a aumentar el segundo punto en derecho Van dos Van dos Tres Cuatro Cinco Y ahí tienes tres más Cinco Seis Seis Siete Y ocho derechos ¿Qué me toca al costado? Seis revés ¿Y qué me toca al fondo? Son nueve derechos Igual que al otro lado Esto está fácil de recordar Doy la vuelta al tejido Y estamos en la parte delantera del tejido Vamos a tejer nueve puntos en revés Seis puntos en derecho Y ocho puntos en revés En este caso Esta parte del garbanzo son quince puntos Ahorita tenemos quince puntos Los que son del costado Que hacen las veces de borde Van a ser los mismos que tenemos aquí Que son ocho Seis derechos Y aquí van los nueve revés Doy la vuelta al tejido Y estoy en el revés del tejido Entonces vamos a preocuparnos De esta parte del garbanzo ¿Ya? Porque este borde en revés La soga Y otra vez el revés Se va a mantener igual en ambos lados Lo que nosotros vamos a trabajar Son estos quince puntos Que tenemos para el garbanzo Y el garbanzo siempre se va a labrar En la parte revés Por ejemplo Aquí vamos a formar el garbanzo otra vez Fíjate en estos tres puntos Voy a avanzar el tejido acá Para que veas como hacemos el garbanzo Ya lo avance ¿Ves? Es lo que te digo Donde ves derechos Tejes derechos Donde ves revés Tejes revés Y otra vez tejes derecho Estamos en la parte del garbanzo Es bien fácil La manera más fácil de aprender Cómo se hace el garbanzo Es Empezamos con tres puntos juntos Donde tú ves estos tres Que aumentaste en la carrera anterior Ahí es donde vas a empezar Esta carrera Reduciendo esos tres De los tres vas a sacar un punto Y lo vas a hacer al revés Como lo estoy haciendo Vas a pasar la lana atrás Y de este punto solitario Vamos a sacar Bueno, así o así Tres puntos en uno Un derecho Un revés Acá viene la lana para atrás Y voy a tejer el derecho Si De tres De uno Salen tres puntos Paso la lana adelante Y otra vez Miro mi tejido Tengo acá tres puntos Que han salido abajo De uno Tres De ahí Voy a reducirlos Voy a hacer aquí Uno Un punto en revés Siempre lo labras En revés Pasas la lana hacia atrás Y ahora lo que vas a hacer Es de este punto solitario Vamos a sacar Tres Uno En derecho Paso hacia adelante Del mismo lugar Uno en revés Paso la lana hacia atrás Y del mismo lugar Otra vez Derecho Continúo con mi puntada Me voy La lana hacia adelante Y acá veo De tres puntos Dos Voy a sacar uno Esa es la manera Como labramos El garbanzo Hasta acá tengo Si te das cuenta Uno Dos Tres Garbanzos Me descontinúo De este punto Solitario Saco tres Me voy Hago derecho Paso la lana Hacia adelante Del mismo Hago revés Doy la vuelta La lana hacia atrás Y tejo Mi punto En derecho Ahí está Tres Aquí está Este es el cuarto No era el otro Es el que recién Estoy formando Aquí ya estoy Cerrando mi garbanzo Entonces acá Voy a contar Dos Cuatro Seis Ocho puntos Ocho puntos Es lo que me separa Antes del garbanzo Miro acá Mi tejido Dos Cuatro Seis Ocho Correcto Terminado de tejer Este garbanzo Voy a continuar Mi tejido Mirando la puntada Derecho Revés Derecho Y ya sé Que cuando estoy Aquí Este en la parte Derecha del tejido Y ahí ves Todos en revés Esta parte Del garbanzo Quiero que te quede Claro Porque aquí Lo que es derecho Lo que es revés Eso ya lo sabes Muy bien Entonces Acá Lo que quiero Es Demostrarte Cómo es el garbanzo En la parte De atrás En esta siguiente Carrera Quiero que trabajes Con la observación Y mira Pues acá veo Los tres puntos Juntos Entonces Si acá voy a hacer Los tres en uno De este punto Debo sacar Los tres Para el próximo Garbanzo Entonces Paso la lana Hacia atrás Y de este Que está solitario Otra vez Saco Un punto En derecho Un punto En revés Un punto En derecho Un punto En revés Otra vez En derecho Y listo Ahí tengo Ahora De estos tres Voy a poner La lana Hacia adelante Y siempre De estos tres Cuando ves Así los tres Juntitos Los vas a agarrar Y los vas a tejer En revés Y ahí te formó Tu garbanzo Cuanto más Va creciendo El tejido Vas a ver Que se te va Haciendo Más fácil Pasas la lana Para atrás Y acabes El punto Solitario Estos son De tres Y este Está solito Ahí le haces El punto Derecho El punto Revés Del mismo lugar Del mismo lugar Donde estás Trabajando Y otra vez El punto Derecho Pasas la lana Hacia adelante Y vuelves A repetir Si te Aquí Te quiero Dejarte En claro Que es Alternar Si en un lado La carrera anterior Terminaste en tres Aquí vas a empezar Con uno Como lo estamos Haciendo Y también Trabajamos bastante Mirando Automáticamente Este lo veo Solito Le tengo que sacar Tres Porque si acá Estoy disminuyendo Si no el tejido Me va a faltar Puntos ¿Verdad? Entonces De eso se trata Cada vez Que nosotros Estamos En el lado Revés Labramos Y cuando Estamos en el lado Derecho Vamos a hacer El punto En revés Voy a avanzar Para que así Lo puedas Notar Mejor El cruce Lo puedes Hacer A la cuarta Carrera O a la sexta Aquí te quiero Enseñar Cómo lo hago Yo Tengo Dos Cuatro Seis Ocho Nueve Puntos En revés Acá Están Los seis Puntos En derecho Voy a sacar Unos Tres Puntos Una Dos Tres Puntos Los voy A separar Acá Este Voy a pasarlo Al lado Derecho De mi palito Y Esto Lo voy a poner Para El lado Izquierdo Esa es la manera Como yo cruzo Mis puntos Tú puedes Hacerlo Si quieres En dos Tiempos Que primero Lo cruza Lo pones En el palito Y recién Tejes Yo me ayudo De esta manera Acá Está Una vez Que ya crucé Les doy La lana Hacia el lado Para tejer Mis puntos En derecho Y voy a tejer De uno En uno Una Siempre Contando Dos Tres Cuatro Con este Hacen Cinco Y este Es el sexto Punto Ahora Que cruzamos Vamos A continuar Con los puntos En revés Que son Estos Acá Contamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Con este Hacen Seis Y acá Tienes El número Siete Y el número Ocho Estos son Los ocho Que separan Es nuestro Borde De nuestro Punto Garbanzo Ahora El garbanzo Como te expliqué En el lado Derecho Siempre Va a ser Al revés Todos Los puntos Vamos a tejer Al revés Ya Una Acá Tengo Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Unce Este es el número Doce Trece Aquí ya tejí Hasta aquí Y voy a volver A sacar Los tres puntos Para hacer El cruce Paso los otros Tres Una Dos Tres Y esto Regresa Te puedes ayudar Con imperdible O con otro Palito De tejer Si es que Quieres cruzarlo No necesitas Necesariamente Eso que nos ayuda Bastante Esta aguja auxilia Nos ayuda Bastante Pero si no Tienes Puedes usar Lo que haya En casa Listo Como ya está cruzado Todo Los voy a tejer En derecho Contándolos De uno En uno Dos Tres Cuatro Con este Es en el Número Cinco Y Seis Acá Está Ves Ahí tenemos Nuestro Segundo Cruce De acá Para arriba Lo vas a hacer Cada ocho Carreras Si quieres Que te quede El mismo Modelo Del mío Todos Los otros Cruces Son de ocho Y acá Terminamos En punto Revés Cuántos Tengo que tener Aquí Los mismos Del otro Lado Así que Vamos a avanzar De esta manera Hasta la sisa Tenemos que estar Chequeando Nuestro punto Garbanzo De labrarlo En la espalda Alternándolo Y los cruces Ya sabes Cada ocho carreras De frente Hasta la sisa Vamos a ir tejiendo Vendiendo Con la espalda Y cuando ya ves Que llegaste Al tamaño De la sisa Que has hecho La espalda Simplemente Vas a matar Cuatro puntos Rematas Cuatro puntos En cada lado Tomo así Dos puntos Ves Uno Dos puntos Y Lo cierro Este punto Lo vuelvo a pasar Al palito Izquierdo Y lo vuelvo A tejer Van Dos Aquí Sigo el tercero Y este Va a ser El cuarto Punto Y luego Sigo tejiendo Como corresponden Los puntos Al llegar aquí Donde están Los cuatro Los remates Vamos a dar La vuelta Y cuando Estamos así Enfrente Vamos a hacer Otro Mate Y se me escapó Este Tomo dos Puntos Y remato Uno Entonces Aquí Voy a trabajar Voy a trabajar Con dos Tres Cuatro Cinco Puntos En revés En cada lado Lo mismo Voy a hacer Aquí Aquí Estando otra vez En el frente Ya con este Segundo remate Me quedan acá Cuatro puntos En revés Los de la trenza Que son seis El espacio Que va a haber Entre esta labor Y los garbanzos Y al otro lado Va a ser igual Sobre los cruces Van a ser Cada ocho carreras Solamente el inicial Lo hacemos después De cuatro carreras Todo lo demás Es cada ocho carreras A quince centímetros De lo que hemos hecho La sisa Vamos a formar El cuello Y para formar El cuello Voy a tejer Aquí Los cuatro puntos En derecho Seis en revés Aquí voy a tejer Siete Siete puntos En derecho Y Voy a hacer El remate De unos Diecisiete puntos Acá en el centro Para darle profundidad A mi cuello De dos en dos Ya Entonces aquí Remato Uno Dos Hasta llegar A diecisiete Puntos Que vamos a ir Rematando Para formar Nuestro cuello Redondo Ya aquí están Los diecisiete Que he rematado Entonces voy a tener La misma cantidad De puntos A este lado Y a este otro Cuatro puntos Vamos a contar Así cuatro En derecho Seis en revés Y acá Son siete Derechos En cada lado Entonces ahora Como tengo La lana aquí Voy a dar La vuelta El tejido Y voy a tejer Aquí Disminuyendo Uno Cada vez Que estoy En este sitio Y en el revés Nada Se teje igual Aquí es donde Vamos a ir Disminuyendo Uno a uno Hasta tener Cuatro Dos Cuatro Nos vamos a quedar Con tres Disminuciones Más Estos Catorce Puntos Conservando Los mismos Tejidos Ya sabemos A qué altura Debemos cruzar Estos catorce Puntos Van a seguir El largo Que necesites El largo Que tiene Ya la espalda Que has tejido Mantente tejiendo Así Mirando el tejido Nada más Son cuatro puntos Revés Que te quedan Y los seis Puntos De la soga Y terminas Con cuatro Puntos Revés Acá están Los cuatro Revés Seis Que van a ser Tejidos En derecho Y con cuatro Así llegas Hasta la altura Que ya hayas Determinado Con la espalda Que has tejido Esto Voy a ponerlo Para atrás Y empiezo Disminuyendo Un punto Vamos a disminuir Acá El primer punto Y continúo Tejiendo Dos Tres Ahora tengo Cuatro Y con esta Es cinco Seis Y siete Estos Otros Puntos Se tejen Igual Regreso Se teje Igual El revés Solamente Vamos a ir Disminuyendo Para formar El cuello Redondo Cada vez Que estamos Acá En el centro Vamos Disminuyendo De uno En uno Así Otra vez De uno En uno Vamos a ir Disminuyendo Hasta tener Solamente Aquí Cuatro Puntos En revés La soga Queda Igual Y esto De acá Igual Sigue Tejiendo Hasta tener Aquí Cuatro Puntos En revés Y te muestro Terminada La delantera Mira Mira que bella Terminados De tejer El pecho Y la espalda Vamos a coser Costados Lo ponemos Así De revés Y nos ponemos A coser Aprovechen Coser Los hombros También La manga Se empieza A tejer Con 35 Puntos Y vamos A tejer Así Como lo estamos Viendo Revés Derecho Revés Derecho En unas agujas Números 5 Esto mide Más o menos 22 centímetros Cuanto Vas a tejer Esos 35 Puntos Un total De 7 Centímetros De tejido Yo Ahora Vamos a cambiar A las agujas De las agujas 5 A las agujas Número 7 Para empezar La labor Que como sabes Empezamos a trabajar Por el lado Del revés Aquí te dejo Como es la distribución Esta parte Es derecho Lo del garbanzo Es de 3 puntos Sacas 1 Y de 1 Sacas 3 Y a todo el punto Que ya hemos aprendido Mira que bonito Nos ha quedado En el delantero Lo mismo Es la manga Vas a fijarte Cuando tengas 4 garbanzos A esa altura Es cuando Vas a hacer El cruce En estos puntos Que hemos dejado En estos 6 puntos En derecho 2 3 En derecho Suelto el separador Y acá están Mis 3 puntos Que han cruzado Y los tejo Ahora sí 1 2 Y 3 Y hasta Mi primer cruce De mi soga Acá lo tienes Lo puedes ver Ahora Voy a continuar Con la puntada Que estamos haciendo Esta manga Vamos a ir aumentando Siempre A cada lado Entonces Es importante Contar Cuantas carreras Por ejemplo Cuando acá tengo 4 puntos Por eso los he separado Tengo 4 aquí 4 aquí Eso viene Desde que he cambiado Las agujas Número 7 Para arriba Estoy tejiendo 8 carreras En 4 Hice el cruce De mi trenza Continuo Mi puntada Tranquilamente Tejiendo Cuando aumentamos A 5 Vamos a hacer 2 4 6 Carreras Con 5 puntos Acá se ve bien fácil El aumento De un punto Sacamos 2 Y tejemos 1 2 3 4 5 6 Carreras A cada lado Cuando aumentas A 6 puntos Vas a hacer 6 carreras De 7 puntos De aumento Van a ser 7 carreras 7 aquí Y 7 aquí Aquí tengo 8 puntos 2 4 6 8 Y se va a tejer 2 4 5 6 Carreras 8 aquí Y 8 También aquí Lo del centro Sigue igual Estoy en el aumento De esta parte Acá tengo Los 9 puntos Acá lo puedes ver Lo demás Se mantiene igual Solo en los costados Son los aumentos Entonces Si te das cuenta De acá se nota Que estoy empezando A trabajar Con 9 puntos Unas 9 carreras 2 4 6 8 Esos 9 puntos Me refiero Y acá tengo 2 4 6 8 9 Carreras De aquí De los 50 puntos Que es donde llegó El aumento He tejido 8 carreras Más Y llegó El momento De hacer La disminución Para nuestra Sisa Entonces En cada Costado Vamos a Disminuir Unos 4 Puntos De esta manera Tomo 2 Puntos Y este Lo vuelvo A poner En el palito Del lado Izquierdo 2 Con este Van 3 Disminuciones Con este Van 4 4 Aquí 4 Aquí A la hora Que ya Regreso Y luego Voy a empezar A disminuir Uno A cada Lado Entonces Tengo 4 Disminuciones Y mi Puntada Se sigue Labrando Como Hasta Ahora Lo hemos Estado Haciendo De la Misma Manera Punto Revés Miro Punto Revés Aquí También Punto Revés Y Aquí Voy a Continuar Tejiendo Para Hacer Mi Soga Punto Derecho Y Así Todo Continúo Con El Garbanzo Continúo En Revés Soga Y Otra Vez Cuando Llego Acá Nos Vemos Disminuyendo Los Otros Cuatro Puntos Aquí Me Queda De Esta Manera Las Siguientes Carreras Solamente Se Disminuye Uno Cada Vez Que Se Empieza Hasta Dónde Vas A Disminuir Hasta Que Te Queden Diez Puntos Cuando Tienes Diez Puntos Los Cierras Todo El Largo Mide 70 Centímetros Como Referencia Te Digo Que Tenemos 42 Centímetros Para Empezar A Hacer La Disminución También Puedes Guiarte Que Tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cruces Y un poco Más Para Hacer La Disminución Y La Sisa Esto Lo Tienes Que Medir Cuán Largo Quieres La Manga Es Terminado Tejer La Manga Lo Pones Así De Revés Mides Bien Y Es Momento De Coser Aquí Lo Tenemos Para Eso Es Útil Nuestra Lana Que Hemos Dejado A Un Inicio Y Vamos Vamos a Empezar A Hacer La Costura Uniendo Los Así Ves Agarramos Un lado De Cada Uno Vamos A Coser Todo Hasta Llegar Aquí A La Sisa Al Momento De Coser La Manga Esta Parte Que Hemos Dejado Aquí Un Cuadradito Con Las Terminaciones Lo Vamos A Doblar Así Justo De Aquí A La Vita Poner El Marcador Y Ese Marcador Va A Ir Al Centro De Lo Que Hemos Cosido Tanto El Delantero Como La Espalda Eso Te Sirve De Guía Para Que Esta Parte La Vayas Formando Aquí La Manga Entonces A La Hora De Terminar Va Quedar Todo Más Parejo Más Fácil De Coser Es Así Cuando Tienes Un Marcador Y Esta Es 69 Puntos Mira Y Los Voy A Empezar A Tejer En Punto Elástico Empiezo Tejiendo Entonces El Primer Punto En Derecho Luego Es El Punto Revés Otra Vez Derecho Y La Siguiente Revés Así Toda La Vuelta Revés Luego Viene Derecho Y En La Siguiente Carrera Donde Veo Derecho Voy A Tejer Derecho Y Donde Veo Revés Voy A Tejer Revés De Esa Manera Voy A Hacer Unas Seis Carreras Para Un Cuello Redondo Preciosa La Chompa Verdad Yo Quiero Saber Si Te Gusto Este Proyecto Si Te Gusto El Punto Garbanzo Recomendarte Que Actives La Campanita Para Que No Te Pierdas Los Próximos Tutoriales Que Voy A Presentar Te Mando Un Beso Grande Bye Bye